Almagro reconoció que el juicio político existe en la constitución de Paraguay. El canciller dijo que técnicamente lo de Paraguay fue un quiebre institucional y criticó a la oposición local. En UNASUR hay gobiernos de derecha y hay gobiernos de izquierda, de centro, un poco más para un lado, un poco más para el otro. Y todos han actuado de la misma manera diciendo exactamente lo mismo. Creo que la oposición en este momento ha quedado sola defendiendo una situación que tiene irregularidades muy graves y que todos los países de UNASUR pudimos contratar en nuestra visita a Paraguay.